Confirma secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, reunión en México con John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer llama a la Unidad Nacional a través de la educación, asegura que las plazas solo serán para evaluados y niega que la CEP haya cedido ante la CENTE. Empresa española Iberdrola comienza a vender energía en México al nuevo mercado eléctrico mayorista con la entrada en operación de su nueva central de ciclo combinado en Baja California. México encabeza la lista de aumento en la deuda pública en Latinoamérica, informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, asegura que el muro fronterizo no es una broma e informa que se está diseñando ahora mismo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Punto Crítico, presidente de los Estados Unidos, asegura que el muro fronterizo no es una broma e informa que se está diseñando ahora mismo.